Bueno, a ver si grabo o no. Ah, grabo ya, voy a empezar a grabar. ¿Qué pasa chavales aquí? Espufa la habla con... Seax2 Barra Chulbi Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora, vamos al apartamento de un amigo en Nájera. Al chalebo. Vamos ahora por él. Vamos a verle a jugar un partido. Vamos a verle a jugar un partido. Y luego ya nos vamos a su chalet a disfrutar del disco móvil a tope. Aquí, mi jepeto. Y eso. Aquí, mira, mi super Asics reventada. Y aquí el amigo. Somos Asics todos. Como uno no se coja las Asics, pues le caneamos. Aquí el amigo es un puto pino el cabrón. Y bueno, pues allá cuando estamos por... Allí con esto ya, seguiremos grabando. Ah, y no va a haber videos, porque hay mucho cole. Exacto, sí, es una puta mierda todo. Pero bueno, ahí... Ya no es verano, chas. Pero bueno, os hará lo que se pueda con esto. Que no sé quién va a ver este video, amigo, porque... Para decir, sois suscriptores de mí. Exacto, yo... Los quiero mucho. Bueno, aquí ya veis... Está en la FEN. Aquí en Valencia, joder. Hacemos spam de la FEN. Vamos en Valencia. Bueno, aquí... Los Gwarias. Eh... Miran con cara rara. Chant-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan. Bueno, y aquí todavía... Y corta ya. Bueno, sí. Haremos más, eh. Vamos a hacer un montón. Mira nuestra sombra cómo mola mucho alta. ¿Soy tú alto? Sí, es el puto pino. Bueno, pues... Hasta otra, chavales. Nos despedimos. ¡Gracias!